José estoy triste ¿Por qué, amor mío? Porque, no puedo estar contigo Si lo deseas con todo tu corazón se volverá real Tomoko Lo has conseguido Tomoko, era un deseo puro y sincero Este es el día más feliz de mi vida José Bueno y ese es el mito filosófico de hoy ¿Qué conclusión sacamos de ella? Profesor eso no es un mito es un fanfic que escribiste la noche anterior Señor Gustavo eso que tiene que ver con filosofía solo es un relato burdo entre una mona china y José Antonio ¿Os estáis riendo de España? Que me caliento rápido